Espíritu Santo, armonía de Dios, tú que transformas el miedo en confianza y la clausura en don. Ven a nosotros, danos la alegría de la resurrección, la juventud perenne del corazón. Espíritu Santo, armonía nuestra, tú que nos haces un solo cuerpo, infunde tu paz en la iglesia y en el mundo. Espíritu Santo, haznos artesanos de concordia, sembradores de bien, apóstoles de esperanza. Amén. Sin el Espíritu Santo, nosotros no somos nada. Recuerden que la falta de Él es el don de sentirse amados y deseos de amistad, hermandad, cariño hacia todas las personas. Así, en las relaciones humanas, si queremos ganar siempre, perderemos siempre. Si no tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado, hagámonos amigos del Espíritu Santo y cada día, cada amanecer, cada momento invoquémoslo para que Él sea nuestra guía, para que Él nos llene de su luz, para que nos guíe. Queridos hermanos, ya hoy hemos llegado al final de la Santa Novena al Espíritu Santo. Este Espíritu Santo de Dios, que nos trae su luz desde el cielo, viene a iluminarnos y a guiarnos. En estos nueve días, hemos sido esos grandes amigos del Espíritu Santo. Hemos sentido que nos ha guiado, que nos ha iluminado. Por eso, sigamos con mucho amor, con mucho fervor, con mucha devoción. Y cada día, digámosle a ese Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén, amén y amén. Novena al Espíritu Santo. Hemos llegado al noveno día. Todos decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recibid, oh Espíritu Santo, la consagración absoluta de todo mi ser, que te hago en este día, para que te dignes ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones. Mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Me abandono sin reservas a vuestras divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dígnate formarme con María y en María, según el modelo de vuestro amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo, santificador. Amén. Oh Señor Jesucristo, que antes de ascender al cielo, prometiste enviar al Espíritu Santo para completar a tu obra en las almas de tus apóstoles y discípulos. Dígnate concederme el mismo Espíritu Santo para que Él perfeccione en mi alma la obra de tu gracia y de tu amor. Concédeme el Espíritu de sabiduría para que pueda despreciar las cosas perecederas de este mundo y aspirar sólo a las cosas que son eternas. El Espíritu de entendimiento para iluminar mi mente con la luz de tu divina verdad. El Espíritu de consejo para que pueda siempre elegir el camino más seguro para agradar a Dios y ganar el cielo. El Espíritu de fortaleza para que pueda llevar a mi cruz contigo y sobrellevar con coraje todos los obstáculos que se opongan a mi salvación. El Espíritu de conocimiento para que pueda conocer a Dios y conocerme a mí mismo y crecer en la perfección de la ciencia de los santos. El Espíritu de piedra para que pueda encontrar el servicio de Dios dulce y amable y el Espíritu de temor de Dios para que pueda ser lleno de reverencia amorosa hacia Dios y que tema en cualquier modo disgustarlo. Márcame amado Señor con la señal de tus verdaderos discípulos y anímame en todas las cosas con tu Espíritu. Amén, amén y amén. Tú, en aquellos que siempre más te confiesan y te adoran, en tus siete dones se desciende. Dale alivio en la muerte. Dale vida contigo en las alturas. Dale los gozos que no tienen fin. Amén. Noveno día, los frutos del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo perfeccionan las virtudes sobrenaturales al permitirnos practicarlas con mayor docilidad a la divina inspiración. A medida que crecemos en el conocimiento y en el amor de Dios bajo la dirección del Santo Espíritu, nuestro servicio se torna más sincero y generoso y la práctica de las virtudes más perfecta. Tales actos de virtudes dejan el corazón lleno de alegría y consolación y son conocidos como frutos del Espíritu Santo. Estos frutos, a su vez, hacen la práctica de las virtudes más activa y se vuelven un poderoso incentivo para esfuerzo aún mayores en el servicio de Dios. Ven, oh Espíritu Divino, llena nuestros corazones con tus frutos celestiales, caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y temblanza. Que nunca esté yo y que nunca estemos nosotros cansados en el servicio de Dios, sino que por continua y fiel sumisión a tu inspiración merezcamos estar eternamente unidos contigo. En el amor del Padre y del Hijo. Amén. Santo Espíritu de Dios, te damos gracias porque nos iluminaste y nos guiaste en estos nueve días y siempre lo harás por toda la eternidad. Gracias por iluminar el corazón de tantos enfermos que siguieron esta novena de tantas personas que estuvieron allí en silencio a través de las 101.7 y 95.7. Todos estuvieron allí guiados por ti, inspirados por tu santo espíritu, Señor. Gracias, Señor Jesús. Esperamos que siempre estés con nosotros hasta la eternidad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos consagramos al Espíritu Santo, ustedes allí en silencio, prestando atención. Y nosotros aquí diciendo, oh Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, lazo divino que unes al Padre con el Hijo, en un inefable y estrechísimo lazo de amor. Espíritu de luz y de verdad, dígnate de ramar toda la plenitud de tus dones sobre nuestra pobre alma, que solemnemente te consagramos para siempre, a fin de que seas su preceptor, su director y su maestro. Te pedimos humildemente fidelidad a todos nuestros deseos e inspiraciones y entrega amorosa a vuestra divina acción. Oh Espíritu orador, venid, venid a obrar mi renovación y por la cual ardientemente suspiramos, renovamos y transformamos, tal que como una nueva creación, toda de gracia, de pureza y de amor, con la que dé inicio, dé voraz a la vida, a la vida eterna, espiritual, celestial, angélica y divina, que pide mi vocación cristiana. Espíritu de santidad, concédele a nuestras almas el contacto de vuestra pureza y quedará más blanca que la nieve. Fuente sagrada de inocencia, de candor y de virginidad. Danos a beber de vuestra agua divina, saciarlas la sed de pureza que nos abraza bautizándonos con aquel bautismo de fuego con cuyo divino baptisterio es vuestra divinidad. Sos mismo, envuelve todo nuestro ser con vuestras llamas purísimas. Destruid, devorad, consumid en los ardores del puro amor todo cuanto haya en nosotros, que sea imperfecto, terreno y humano cuanto no sea digno de ti. Que vuestra divina unción renueve nuestra consagración como templo de la Santísima Trinidad y como miembro vivo de Jesucristo, a quien con mayor perfección, aun que hasta aquí, ofrecemos nuestra alma, cuerpo, potencias y sentidos con todo cuanto somos y tenemos. Heridme de amor, oh Espíritu Santo, con uno de esos toques divinos íntimos y sustanciales para que a la manera de concedernos y herirnos y traspasar nuestro corazón Haciéndonos morir para nosotros mismos y para todo lo que nos sea el amado tránsito, feliz y misterioso que solo tú puedes obrar, oh Espíritu Divino, el cual anhelo y pido humildemente. Cual carro de divino fuego, arrebatarnos de la tierra al cielo, de nuestro mismo y para Dios, haciendo que more ya en aquel paraíso que es su corazón. Infundirnos el verdadero espíritu de vocación y las grandes virtudes que exige y sorprenda segura de santidad, el amor a la cruz y la humillación y el desprecio de todo cuanto es transitorio. Danos sobre todo una humildad profundísima y un santo odio contra contra nosotros mismos. Ordenad en nosotros la caridad y embriáganos con el vino que engendra vírgenes. Que nuestro amor a Jesús sea perfectísimo hasta llegar a la completa enajenación de nosotros mismos, a aquella celestial locura que hace perder el sentido humano de todas las cosas para seguir las luces de la fe y los impulsos de la gracia. Recibenos pues, oh Espíritu Santo, que del todo y por completo nos entregamos a ti. Poseernos, admitirnos en la castísimas delicias de vuestra unión y en ella desfallezca y expire de puro amor al recibirnos vuestro ósculo de paz. Así sea. Oh Espíritu Santo, te damos infinitas gracias. Concédenos una noche y a lo largo de nuestra vida la paz y un corazón lleno de tu luz iluminándonos y guiándonos. Gracias Espíritu Santo, bendito seas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecida noche para todos.